Bienvenidos a un nuevo programa. de especiales de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. En esta ocasión va a participar el licenciado Héctor Fernández Macís, quien es el director general del registro electoral y el financiamiento de los partidos políticos. Primero, don Héctor, agradecerle su presencia y la colaboración con Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Y tal vez yo quisiera iniciar este diálogo conociendo un poco sobre el tema del financiamiento de los partidos políticos. En los últimos programas o proyectos o elecciones de nuestro país han surgido una serie de denuncias que en algunos momentos se han convertido en acusaciones y también en sentencias muy importantes de dirigentes de diferentes partidos políticos. Pero tal vez sería importante conocer eso, dónde se crea esta contribución del Estado costarricense para las elecciones a nivel nacional. Sabemos que esto se sustenta en el artículo 96 de la Constitución Política y bueno, a partir del artículo 86 del Código Electoral. Pero, ¿cómo es este proceso? Ustedes en el desarrollo y en la actividad propia del Tribunal por el financiamiento de los partidos políticos, pues durante muchos años, sobre todo usted, don Héctor, tiene también una amplia experiencia y quisiéramos conocer toda esta acción que realiza el Tribunal Supremo de Elecciones. Primero que nada, muchísimas gracias, don Manuel, por la oportunidad de hablar sobre este tema, que en realidad es un tema complejo, es un tema muy técnico a veces y tanto partidos políticos como las personas que están de alguna u otra manera involucradas, pues es importante siempre repasar de vez en cuando todos estos aspectos de cómo es, qué nace, cómo se conceptualiza. También es un poquito de antecedente, recordemos que esto no nace en la redacción propia de la Constitución del año 49, si es por una reforma, y donde se establece la necesidad de que nuestro país tenga un sistema mixto en cuanto a la financiación de los partidos políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el dinero que requieran los partidos para su participación en procesos electorales no lo obtengan sólo de entidades privadas, es decir, sea a través de créditos o sea a través de donaciones o contribuciones de sujetos privados, sino que el Estado intervenga también estableciendo un monto, aportando un dinero para que los partidos puedan competir, ojalá en condiciones de equidad, pero sobre todo para garantizar que las agrupaciones puedan dar a conocer cuáles son sus propuestas o cuáles son los, o quiénes son los candidatos para los diferentes puestos de elección. Eso es un poco hacer más democracia y que los partidos políticos vayan a las urnas más o menos en condiciones muy similares. Correcto, eso es en tesis de principio, recordemos que nuestro país opera lo que se llama el monopolio de los partidos en la postulación de candidatos, es decir, para yo poder ser candidato y optar por un cargo de elección popular, sólo puedo hacerlo a través de un partido político. Y si el partido político me va a proponer, pues hay un periodo que se llama campaña electoral, que es básicamente donde está, o donde se generan los mayores gastos de los partidos y por ende la época donde los partidos van a necesitar más dinero. Entonces, un doble propósito es, por un lado ese, poder que los partidos tengan claro de que pueden después recibir una contribución del Estado para ayudarse o para sufragar los gastos que han tenido que inogar para dar a conocer sus candidatos y sus propuestas de gobierno. ¿Cómo establece ese monto el Tribunal Supremo de Elecciones? Claro, ahí vamos en ese momento. Y por otro lado, también para garantizar que por esa necesidad de dinero, o que el partido no tenga que depender de terceros, por la necesidad de dinero que tiene para afrontar este proceso de campaña electoral. Esos son más o menos cómo nace esto a nivel constitucional. Se han dado, anteriormente cuando nace, ese monto total global que el Estado iba a destinar para financiar todo lo que son las campañas electorales, era de un, alrededor creo que un promedio del 2% de los últimos presupuestos de la República del año tras anteriores a las elecciones. Eso cambia en el año 96, ¿verdad? Bueno, en los anteriores, pues, el Ministerio de Hacienda, la Tesorería, tenía que decir más o menos cuál era ese 2%, o cuál era el promedio de esos tres presupuestos de la República o dos presupuestos de los años tras anteriores a la elección y cuánto era ese 2% y fijaba ese monto máximo. En el año 96 se hace una reforma a nivel de código electoral, todavía estamos hablando del código derogado, y se cambia esa base de cálculo de esa contribución total. Ya no como un promedio de lo presupuestado por el país en años anteriores, sino como un porcentaje del Producto Interno Bruto, del PIB. Y se establece en un 0,96, perdón, 0,99% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Entonces, es decir, menos de un 1%, ¿verdad? Se establece fijo en la Constitución, pero le da la potestad al legislador, vía reforma legal, de poder bajarlo a lo que el legislador determine cuando lo considere oportuno y conveniente, ¿verdad? Sí, como una potestad. Correcto. Para eso se ha interpretado que es para cada proceso, ¿verdad? Entonces, creo que solo en un proceso no se tuvo una norma, pero por ejemplo, en el pasado proceso del 2018, sí se estableció en un 0,11%. Entonces, perdón, si le dije mal el dato primero, es un 0,19% lo que fija la Constitución. Sí, porque en la última hubo una rebaja bien significativa. Sí, un 0,10-19% y lo bajaron más o menos a un 0,11%. En principio, solo se financiaban las elecciones de presidente y de diputados. No estaba previsto financiamiento para las elecciones municipales, ni a la fecha está previsto tampoco en la Constitución. Como le decía, eso es un gasto para sufragar, o un monto, perdón, para sufragar los gastos en que tengan que incurrir los partidos políticos por su participación en el proceso electoral. Pero nuestro sistema, a diferencia de otros, está hecho sobre la base de un tipo de reembolso. Es decir, no se le da ese monto total que pudiera corresponderle a los partidos de inmediato, sino que es a través de una liquidación. Los partidos primero tienen que gastar el dinero y después de las elecciones tienen que presentar una liquidación de esos gastos, que para una serie de requisitos de qué gastos, que tienen que tener esos gastos, y el Estado les reembolsará lo que corresponda. Eso por un lado. Pero por otro lado, una de las preguntas más frecuentes es ¿y cómo hacemos para saber cuánto de ese monto le va a tocar a cada partido? Hay una cosa que es importante. Vamos a ir a una pausa y luego vamos a continuar en nuestro programa. Pero yo quería dejar la pregunta. ¿Para qué fines pueden tomar los partidos políticos este dinero, la contribución estatal? Pero lo vamos a saber ahora que regresemos de la pausa. Claro. Continuamos conversando hoy con el licenciado Héctor Fernández Macís, quien es el director general del registro electoral y financiamiento de los partidos políticos del Tribunal Supremo de Elecciones. Y el tema es, casualmente, el financiamiento de los partidos políticos en nuestro país. Antes de ir a la pausa, don Héctor, yo le preguntaba sobre este dinero que aporta el Estado costarricense, tiene que estar muy claramente establecido, creo que en el Código Electoral, ¿para qué fines puede desarrollarse o se puede invertir? Muchas gracias, más bien, don Manuel, por su pregunta, porque esto, como le decía, es muy técnico, a veces tiene muchas aristas y creo que es importante ir más o menos estableciendo cuáles son sus objetivos y cuál es su cometido. Y en ese sentido, la pregunta me permite explicar que en un primer momento, cuando se establece esta posibilidad constitucionalmente, es sólo para gastos electorales. Es decir, aquellos gastos de los partidos por su participación en los procesos, llámese propaganda, llámese contratación de signos externos, organización de plazas públicas, etc. Sólo tenía que ver con eso. Pero después se hace una reforma por la necesidad y se empieza a discutir de que los partidos también tenían que hacer no sólo estructuras electorales, sino también estructuras permanentes, instituciones permanentes, ¿verdad? Y entonces se establece que este monto tiene que financiar dos aspectos. Por un lado, la parte electoral, la participación de los partidos en el proceso, pero por otro lado, gastos ordinarios. Y se establecen esos gastos ordinarios en organización y capacitación. ¿Qué porcentaje de eso va a destinar a cada una de esas actividades? Eso lo decide el partido. ¿Verdad? Entonces, eso tiene que estar también ya todos los partidos en sus estatutos, y antes incluso de la convocatoria de elecciones, tiene que estar definido cómo va el partido a repartir el dinero que le corresponde. Es decir, el partido tiene que decir, bueno, de la eventual contribución del Estado que me toque, el 90% es para gasto electoral y un 10% quiero dejarlo 5 y 5. 5 para capacitación y 5 para organización, por ejemplo. Los partidos políticos obviamente tienen su propio patrimonio, ¿verdad? Pero además la contribución del Estado viene a reforzar sus finanzas para desarrollar, bueno, ya todo lo que hemos señalado anteriormente. La participación del sector privado en las campañas políticas también ha sido un tema que siempre sale a relucir cada cuatro años en nuestro país. Eso obviamente está muy claramente arreglado en el Código Electoral. Bueno, correcto. Esa es la otra parte del financiamiento. Le decía al inicio que tenemos un financiamiento mixto, ¿verdad? Es decir, aquí no está prohibido, como en otros países, que las personas privadas puedan aportar a los partidos políticos. Acá sí. Y no hay, digámoslo así, no se le deduce de la eventual contribución del Estado las contribuciones que le puedan dar los sujetos privados. Eso no es así, sino son dos fuentes de financiamiento distintas de los partidos políticos. Personas físicas. Eso es lo que quería explicarle. Primero, no había ninguna regulación sobre ese financiamiento privado. En el año 96 se establece como regulación que solo costarricenses, que podían ser personas físicas o personas jurídicas, pero con un límite, ¿verdad? Un límite que estaba estimado en salarios base. Ninguna persona podía donarle a un partido o contribuir en dinero o en especie más que ese límite. Después se hace otra reforma, ya en el Código Actual, que es en el D2-2009, donde se establece que es prohibido, no solo para extranjeros, sino también para personas jurídicas que contribuyan a los partidos políticos. Solo costarricenses, personas físicas y sin límite. ¿Cuál es la razón que tuvo el legislador para eso? ¿O de dónde nace esa aprobación? En el hecho de que lo que priva es la transparencia y la publicidad. El que quiera y tenga mucho dinero para darle un partido, lo puede hacer, pero eso tiene que ser transparente. Entonces, los partidos tienen que informar periódicamente al tribunal quienes son sus contribuyentes, cuál es el monto que han hecho. Hay una serie de mecanismos para garantizar que esos montos se canalicen siempre por la misma vía. E incluso el tribunal, para tratar de evitar el riesgo de que sean terceras personas o que simplemente presten su imagen y sea alguien detrás que está poniendo el dinero, el tribunal se le diera una serie de facultades como, por ejemplo, hacer estudios de solvencia económica. Cosas que no estaban antes del actual código y que han venido a fortalecer este proceso de fiscalizador del Tribunal Supremo de Elecciones para un final, eso lo publicamos, por ejemplo, todo en nuestra página web, que cualquier persona, un periodista o un investigador o cualquier ciudadano pueda saber, bueno, el partido A o B o C, cuánto ha recibido en contribuciones, quiénes han dado esas contribuciones y si un investigador o alguien tiene el interés de seguirle la pista, eso es público, de seguirle la pista, bueno, este partido logró acceder al gobierno, voy a ver si este que donó tanto ha tenido algún... Esa es un poco la idea de la legislación, que haya un autocontrol. Hubo una práctica, yo diría que un poco común, años atrás, estoy hablando de 25 años, 20, que creo que también eso lo regula el código electoral muy meridianamente y es en cuanto a aquellas contribuciones de los amigos al candidato de la presidencia de la República, ¿verdad? Entonces, Tomás, yo te doy un cheque, por tanto dinero, o te doy en efectivo, o pago algún trabajo que se desarrolle, eso, ¿cómo pueden ustedes controlarlo? Bueno, eso precisamente fue uno de los aspectos que también la legislación se enfocó bastante, lo que llamaban las estructuras paralelas. El punto culminante de esto fue en la campaña del 2002, incluso se instauró una comisión investigadora de ciertas prácticas de eso, que muchos candidatos tenían su propio equipo de campaña, donde había un tesorero... Dos tesorerías, prácticamente. Estaba la tesorería del partido y el encargado de las finanzas del candidato recogiendo los fondos, fondos de que a veces ni el mismo partido se enteraba cuánto era lo que estaba recibiendo el candidato. ¿Cómo se está controlando eso? Por varios vías. Entonces, uno, es un delito ya tener una estructura paralela, dos, también es delito que no se informe del dinero que está recibiendo, como le digo, ya tiene que haber una cuenta específica y especial para donaciones, tiene que haber un informe, informes que tienen que ser auditados por contadores públicos, y sobre todo, la ley le da una serie de potestades de fiscalización al tribunal, que antes no tenía, como estos estudios de solvencia económica que le mencioné, pero también el tribunal puede hacer auditorías, también el tribunal puede solicitar a los bancos del Estado, a la Caja Costalvicense del Seguro Social, a la Dirección General de Tributación, mire, esas personas, cuáles son los ingresos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para tratar de llegar al fondo, de saber si lo que nos está informando el partido, en caso que por alguna razón tengamos duda, es lo cierto sobre el verdadero Estado de sus finanzas. En teoría, cualquier persona que se fije en nuestra página o que pide información en el tribunal, puede saber cuál es el Estado auditado, el último Estado auditado de su situación financiera, que nos presentó un partido político, donde se va a reflejar cuáles son las deudas que tiene, qué es el dinero que tiene en caja, y al final, cuánto recibió, cuánto gastó y cuánto es lo que le queda. Eso es lo que tiene que, se supone, ser fiel reflejo, la verdad. Cualquier otra situación que nos haga dudar de eso, pues la podemos investigar y ya lo hemos hecho en algún caso, ¿verdad? Y la última pata de ese banco, por un lado, está la obligación del partido de informar, por otro lado, las potestades del tribunal para fiscalizar, y la tercer pata de ese banco, que decía yo al inicio, de cuando se crea esta reforma, que era importante, es la sanción, ¿verdad? Además que son sanciones penales. Correcto, hay dos tipos, eso fue la innovación del Código Electoral. Tal vez, don Héctor, si dejamos para luego de la próxima pausa el tema de esto de las sanciones. Perfecto. Continuamos en este programa especial, sobre el financiamiento de los partidos políticos en nuestro país, con la participación del licenciado Héctor Fernández Macís, del Tribunal Supremo de Elecciones. Sin duda alguna, casualmente, el hecho de que las penas son, o los delitos son de carácter penal, creo que esto está contribuyendo a disuadir a quienes, en algún momento tengan por lo menos el pensamiento o la mala tentación de un poco escamotear estos, o esconder, o hacer algunos juegos con los dineros que brinda el Estado a los procesos electorales. Esa fue la idea, sobre todo cuando se discutió mucho en la Asamblea Legislativa sobre estas reformas, ¿verdad? Que nada se hacía con poner obligaciones fuertes, con dar potestades de fiscalización al tribunal, si al final a la gente le perdía el miedo, como por ejemplo, si yo puedo parquear en cualquier lugar y sé que nunca me va a poner la multa, aunque esté prohibido, y aunque pasen los oficiales, no me va a importar porque no hay multa. Eran muy laxas, la ley era muy laxa. Correcto, y sobre todo con muchos problemas de tipicidad. Entonces, las que tenían penas deprivativas de libertad en el pasado, al final no quedaban en nada porque las conductas no eran, desde la técnica del derecho penal, bien tipificadas, ¿verdad? Entonces, eso fue todo un proceso que se corrigió, que se pretendió corregir. Y, por supuesto, que la última intención que tenemos en el tribunal es andar persiguiendo a la gente de los partidos y tratando de ver condenatorias. Esa no es la idea. Y creo que lo que más nos hemos enfocado, desde que está el Código Electoral vigente, y sobre todo con otro instituto que se crea, que es el IFED, en dar mucha capacitación. Y notamos un gran cambio. Cuando damos capacitación, anunciamos una capacitación sobre financiamiento de partidos, la afluencia es amplia. Siempre van, siempre les interesa el tema, y hemos dado acompañamiento a los partidos. Estamos en constante, ¿para qué? Precisamente para decirles, ¿por qué son las cosas? ¿Por qué están las reglas? Pero sobre todo, ¿cuáles son los riesgos de no acompañarse a esas reglas? Otra cosa, don Héctor, ya para ir cerrando nuestro programa de hoy. Preocupa realmente, y uno habla con personas, no solo de los partidos políticos, sino el ciudadano común, y a la gente le preocupa muchísimo que, particularmente en los dos últimos procesos electorales, en los anteriores, porque ahorita todavía están en ese proceso del último, se han presentado casos, y casos muy serios. Inclusive hay personas ya en la cárcel, debido a las famosas estructuras paralelas, esconder información al tribunal, y yo creo que debería existir todo un esfuerzo de los mismos partidos políticos para no verse involucrados en situaciones tan lamentables. Claro, yo creo que también hay que tener en cuenta que a diferencia de lo que podía suceder, no sé, hace 20 años, ya con el avance de la tecnología, ¿verdad?, y con las transacciones que cada vez son más electrónicas que en dinero en efectivo la gran mayoría, pues seguir la pista al dinero se vuelve en algunos casos más sencillo que como era antes, ¿verdad?, y con las regulaciones que están sobre esa vía. El hecho de poder, de arriesgarse a tratar de inducir error al Tribunal Supremo de Elecciones con el objetivo de obtener una contribución mayor de la que en derecho le correspondería, en otras palabras, tratar de inflar gastos, que es básicamente lo que muchos pretenden, porque al final usted, al pasar la elección, ¿cuál es el problema aquí, don Manuel, para explicarlo? ¿Cuál es la tentación? Y es donde decimos que ojalá habría que reformar en alguna medida este sistema. Usted después de las elecciones, en febrero, ya cuando el Tribunal da el dato oficial de cómo quedó la elección, aunque todavía falte el escrutinio definitivo, ya usted sabe cuántos votos obtuvo. Al saber cuántos votos obtuvo, ya sabe cuánto es el dinero que le toca. Eso es en automático. Y la liquidación la va a presentar, va a tener tiempo para presentarlo, como dos o tres meses más. Entonces, ¿cuál es la tentación? Yo en realidad tengo gastos por 500, pero tengo la posibilidad de hasta mil, ¿qué hago? Entonces, esa tentación de tratar de ver cómo hago para poder llegar lo más posible a todo lo que tenía derecho en aquellos casos, es donde tal vez muchos han caído, o es donde tal vez se han dado estos aspectos que lamentablemente quisiéramos que no pasaran. Sobre todo en el 2010, creo que vimos más casos que tuvimos que investigar. Era la primera vez, era la primera vez que se aplicaban las reglas, no sabíamos cómo iba a ser nuestra unidad de control o de fiscalización, etc. Yo creo que eso ha venido, los partidos cada vez han venido siendo más técnicos y más cautos a la hora de presentar sus gastos. Y por nuestra parte, también a nivel de reglamento, a nivel de jurisprudencia del tribunal, cada vez a tener las reglas más claras, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista financiero, cómo hacer para recibir esa contribución del Estado. Entonces, creo que todo esto es un proceso. Si lo vemos en el tiempo del 2010, ahora, que en realidad han pasado 2014, 2018, dos procesos más, nada más, desde la primera que apenas estábamos todos poniendo a funcionar estas nuevas reglas. Entonces, creo que eso ya los partidos, creo que sobre todo los partidos nacionales, más tradicionales, se han preocupado por hacerse de los servicios profesionales en la materia. Esa era la pregunta que quería. Realmente los partidos políticos han tomado en serio y con gran responsabilidad el hecho de la transparencia, porque de eso se trata. Sí, yo pienso que hemos visto de todo, ¿verdad? Pero la tónica que nos alegra, por ejemplo, es ver cómo partidos, tal vez que no son tan conocidos o que son a nivel nacional, pero no tan tradicionales en cuanto a la cantidad de puestos que han logrado obtener, sí han venido evolucionando para bien. Es decir, ya los informes vienen más técnicos, más precisos, cada vez es mayor el porcentaje de gastos que se les aprueba. Recordemos que ahora hay no solo la liquidación, como les decía, electoral, sino la liquidación de gastos ordinarios, que es trimestral. Entonces, tienen que estar presentando liquidaciones siempre a lo largo del año. Esto les ha permitido ir siendo cada vez más técnicos, más eficientes a la hora de liquidar sus gastos. Creo que también fue un acierto que la legislación los obligara a contratar un contador público, a que les revisara sus procesos internos. Y además yo pienso que esto va en la dirección correcta del Tribunal Supremo de Elecciones de tener un mayor control de los dineros públicos, básicamente. Nos queda un minuto para concluir, don Héctor, tal vez algo que quisiera agregar sobre este problema, porque la verdad es que es un problema el financiamiento de los partidos políticos. No el financiamiento, sino todas estas estructuras, toda esta serie de figuras que en algunos partidos políticos cada cuatro años tenemos que ver. En esto último, don Manuel, yo creo que el sistema está funcionando. Ningún sistema es perfecto, pero yo creo que lo que se dio creo que ha dado resultados y que está dando aspectos positivos. Yo pienso más bien que lo que podemos ver a futuro es una reforma constitucional en cuanto a cómo se le va a llegar ese dinero a los partidos. Creo que hay una parte importante, el dinero que está para los partidos que está llegando a otras manos, por ejemplo, a manos de financistas privados, que con un cambio, como hacen en otros países, ese intermediario podría eliminarse, porque si tenemos el dinero, que se lo voy a dar a usted, ¿por qué lo obliga a usted a pedir plata prestada a pagarle intereses a otros para darle su dinero? Pero son modelos que ya están funcionando, que han funcionado bien en otros países, pero es un tema muy difícil de regular. El tribunal ha presentado un par de proyectos para dar mayor equidad, para aumentar ese financiamiento anticipado y que cada vez se pueda depender menos de financistas privados, que por el riesgo que hay, pues las tasas son más elevadas. Y creo que es algo que estará pendiente. En lo otro, tal vez afinar unas cosas, pero creo que con lo fundamental, la idea es que cada vez los partidos sean más técnicos y más rigurosos en cuanto a las liquidaciones que nos tienen que estar presentando. Pues le agradecemos muchísimo al licenciado Héctor Fernández Masís, quien es el director general del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, su participación hoy aquí en este programa especial de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Para mí ha sido todo un honor, don Manuel. Gracias. 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 Gracias.